Música Una herida espesa, empieza el día con mucha gente Música Parece ser en el noche, oscuro la vivencia Música Un cantible alentro se escucha y me hace desprender Música Una herida espesa, mira mis ojos y se vuelve a desprender Música Un minuto pensamiento, viene a mi mente, espeso Como esa herida, ¡ah! Música Un minuto pensamiento, viene a mi mente, espeso Música Un minuto pensamiento, viene a mi mente, espeso Música Música Un minuto pensamiento, viene a mi mente, espeso Música 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 Música